Aquí filmaron una película, una escena filmaron aquí, se llama Vivecino es peligroso de Bruce Willis, ya fui de los pioneros, oíste. ¿Ese es uno de ustedes que hubo querido ir? No, es un ganchillo. Vamos a ver el olor que se siente aquí, es un olor raro, aquí hay un olor raro, aquí hay que huele aquí. La gente fuma aquí, hace el olor, mamá, ¿eh? ¿Así es? Sí, eso no es ilegal aquí, no, aquí no es ilegal, mamá, la marihuana, aquí es ilegal, aquí es como fumar cigarrillo. ¿Estaban así? Sí. Guía. Guía. ¿Para dónde que vamos? Vamos para la montaña Morroya y Chale Morroya. ¿Para Chale Morroya? A ver los edificios que se entreviran ahí, un par de fotos, un videíto, y a ver mamá para que vea ahí, conozca. ¿Y cuántos kilómetros son de aquí allá? Como 3 kilómetros. ¿3 kilómetros? 3 kilómetros del parqueo acá. Pero vale la pena caminar ahí. Bueno. ¿Sí? No puedes hacer caja, honey. A ver. A ver más bien. Bien. Con la mano, yo lo voy a hacer. Con la mano? No, no, seca, 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 si hay la cara. Sí. Pega la boca ahí, bebas ahí. No, con la mano, sí. Pega la boca, bebas ahí. Pega la boca, bebas ahí. Pega la boca, bebas ahí. Ya puedes beber de ahí, así. Ya que bebas ahí, bebas ahí. Vamos a quedar distinto. Mira, yo no voy a venir por aquí. Aquí era un trencito, sí. Para que la gente quisiera montar ese trencito. Así que, bueno, yo voy a pensar en el trencito. Bueno, pues voy a pensar en el trencito. Sí. Este es el tipo de bicicleta que vas a tener en el trip, ¿verdad, Bruce? Todos son business. Y Terenao, ¿no? Todos son business. ¡Ey, Terenao me ha gustado ni este! Hasta ese chiquito, ese es el de la tira que sigue viviendo. Y aquel rarito que está... Pues todo lo otro es... Ese que está... Es el de mi trabajo, o sea, es para las firmas que yo trabajo. ¡Suscríbete al canal! Esperamos! ¿Quién lo puede creer? Pero aquí las tenemos, Catalina Paulino Vargas Señores y señores, disfrutando de este día maravilloso Un día de temperatura de 32 grados En Montreal, ya son las últimas calores Medio de septiembre, día 21, sábado Así que ya ustedes saben, señores y señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias y caballeros! Estamos aquí en lo que es el Chalet Mont Royal Aquí en la ciudad de Montreal, Canadá Es la primera vez que estoy visitando este lugar Me parece espléndido, magnífico Una vista panorámica que podemos ver El centro de la ciudad de Montreal El centro de la ciudad de Montreal Podemos observar los edificios principales de esta gran cosmopolitan que es Montreal La temperatura está favorable La temperatura está favorable Hoy Está a 28 grados la temperatura Un fondo musical ¿Me suena ahí? Bueno Bueno Vamos a seguir paseando Demostrándolo a ustedes Para que ustedes coloquen a través de la lente Juan María nos trae Productions Esta es su producción Descubriendo el Chalet Mont Royal Magnífica vista Bueno, estamos aquí en lo que es la Curve Mont Royal ¿Cómo es? ¿Cómo se llama esto aquí? La Montaña La Montaña Mont Royal Aquí estamos con mi hermana Catalina Que está de vacaciones Una palabrita ¿Cómo te sientes? Feliz Estoy inolvidable ¿Qué te ha parecido este lugar? Precioso ¿Qué es lo que más te ha gustado de aquí de Canadá? Bueno, en primer lugar He gustado que has compartido con mis familias Mis hermanos Mis cuñadas Mis sobrinos Y esto está bien Es precioso Todo te lo debo después Después de Dios Todos mis hermanos Y todo está muy bonito Mis cuñadas Todo precioso todo ¿Y qué más? ¿Has aprendido alguna palabrita en francés? Sí ¿Cómo qué? Cuando me subí en el metro Just Munis Just Munis? Sí ¿Qué significa Just Munis? Buenos días No Buenos días Se dice Bonjour 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 Exactamente Bonjour 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 Y bonsoir 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 Repite conmigo Dice bonsoir Bonsoir Bonjour 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 Ah, aquí está Catarina aprendiendo francés. Bueno, seguimos con este recorrido. Estamos aquí visitando lo que es el Palacio Mont-Royal. Yo nunca había venido. Es la primera vez que vengo después de tantos años. Siempre es una primera vez y estoy sorprendido con la vista que podemos observar desde esta montaña. Cómo podemos ver el centro de la ciudad de Montreal. Los edificios se pueden ver de aquí. Es un lugar tranquilo, en calma, que te puedes venir a visitarlo con toda su familia. Ya lo saben, este es Juan María Nostrae Productions, explorando y descubriendo este grandísimo lugar, el Palacio de Mont-Royal. Sigan con nosotros, que en breve tenemos más imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, amigas, le invito a que vengan a conocer y a descubrir este grandioso lugar que está aquí en el mismo corazón de Montreal para que usted se relaje viendo esta vista para que usted se divierta y usted pase un tiempo de tranquilidad junto a lo que usted desea. Sígueme, porque todavía hay más imágenes que ver. Juan, déjame ver este gorrito si me queda. ¿Y qué? Déjame ver ese gorrito si me queda. Ese gorro que tú tienes. Ese gorro que tú tienes. ¿Yo puedo hacer lo mismo que tú? Sí, claro. Vamos a ver cómo me queda. Duro, ¿eh? Uno, dos y tres. Estoy aquí en la montaña. Me siento súper, súper, porque esto es precioso. Es la vida, genomenal. Visitando a Canadá. Pero esto está precioso. Tienen que venir aquí a Canadá para que ustedes vean. Qué hermosa es la montaña aquí. ¿Está haciendo frío en la montaña ya, mamá? Claro, está haciendo frío. Mándame los pies y tengo frío ya. ¿Ya se quiere ir de la montaña? Sí, se mueve la montaña ya a los calientes. ¿Está haciendo frío? Sí, se mueve la montaña ya a los calientes. Sí, se mueve la montaña ya a los calientes. Sí, se mueve la montaña ya a los calientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.